coach, hey coach, vamos a la banca a recibir las instrucciones para seguir con el encuentro de la vida con nuestro querido Héctor Osorio y un temazazazo que si pega y nos pega siempre de vez en cuando, ataduras emocionales, ayer que me hacía el tema yo decía wow 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 wow, cómo estás mi querido Héctor, un placer. Hola George, buenos días, buenos días a todos y pues sí, desafortunadamente el tema de las ataduras emocionales es un tema que nos atañe a todos, ¿por qué? porque todos de alguna manera estamos atados emocionalmente y no necesariamente tiene que ser malo, al final del día desde que nacemos pues estamos atados emocionalmente primero a la madre de una manera muy fuerte, al padre pues van creciendo nuestros lazos emocionales, hermanos, tíos, abuelos y a lo largo de la vida bueno vamos vamos incrementando nuestro nuestro inventario de lazos emocionales que dicho sea de paso son necesarios para la vida, o sea los seres humanos somos 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 animales de manada, nosotros no podemos sobrevivir ni hubiéramos podido sobrevivir como especie no hubiéramos crecido en manada, cuando estamos allá en África este huyendo de los leones ¿no? pero así fue, entonces bueno a largo de la vida vamos desarrollando esas ligas emocionales y en el caso de pareja que es lo que voy a tocar hoy, ¿si? a todos nos queda claro que cuando amamos a alguien pues es genial, es sentirte conectado, sentirte entrelazado de manera profunda emocionalmente con esa persona, básicamente de eso se trata el amor, de entrelazarnos de manera emocional, intelectual, livencial, con la persona con la que hemos decidido hacer pareja, el problema viene cuando el vínculo emocional se convierte en tóxico, ¿si? cuando las personas se aferran emocionalmente de manera insana, el problema es que normalmente no lo saben identificar y generalmente este vínculo tóxico daña a los dos, ¿por qué? porque ojalá que, digo mal que le daña a uno, pero cuando tú estás mal, pues te dañas tú y dañas al otro, ¿no? entonces, para que los vínculos emocionales y esta intimidad emocional sea virtuosa, es necesario mantener un equilibrio sano, creativo y sobre todo que nutra a la relación, ya sea a los dos miembros y a la relación por sí mismo, ¿si? entonces, para que una relación de pareja se dé, es necesario conectarnos en pareja a un nivel muy profundo y desde ahí desarrollar conexiones fuertes y duraderas, ¿si? pero cuando el apego emocional no es sano, ahí es que empiezan los problemas y voy a hacer, voy a enumerar estos apegos insanos, cuando no puedes estar sin la pareja, ¿si? si no lo tienes físicamente y ahora digitalmente, si no lo tienes al alcance, te vas en pánico, ¿si? y cuando esto pasa, esta es una señal de que estás en un comportamiento obsesivo y por razones obvias, pues no es saludable, ¿verdad? no deberíamos entrar en pánico cuando no tienes al alcance a la pareja, los que venimos de la era analógica, ¿verdad? pues no veías a tu novia y pues ni modo, a lo mejor pasaban dos días y pues ahí le hablabas y no le pasaban el recado y luego ya no era educado, hoy los ves a la una de la mañana chateando, nosotros después de las nueve de la noche ya no era correcto hablarle a nadie a su casa, ¿verdad? y ¿dónde te contestó? y cuando te contestó el papá en la torre, ¿verdad? porque te pegaba una regañada, que bueno, entonces, pero hoy por hoy, desgraciadamente, gracias a estas, a estos avances tecnológicos, son buenísimos, pero ahora queremos que nos estén inmediatamente, tenerlos al alcance, si nosotros entramos en pánico, cuando no tenemos al alcance a la pareja, mal, ahí hay un comportamiento insano y tóxico, si, otro, otro síntoma de que tenemos problemas, trataduras emocionales, es esa persona que se enamora instantáneamente, apenas lo acabas de conocer, no han pasado ni dos semanas y ya estás enamorado o enamorada y ya es el amor de tu vida, ya tratas, como dicen por ahí, con el vestido de novia en la cajuela, ya nomás, ya lo entré y órale, entonces, y también hay hombres con esa obsesión, no es un tema de mujeres, es un tema de cómo estamos ahorita, si nosotros en dos semanas ya encontramos el amor de nuestra vida, mal, quiere decir que tenemos problemas con tratadoras emocionales, otra cosa y muy de la época actual, los mensajes de texto, si, si te vuelves loco, cuando no recibes un mensaje de texto, de respuesta inmediata, cuando tú mandas uno, si, o sea, porque dices, oye, ya pasaron cinco segundos y no me contesta, oye, pues está bajando, o a lo mejor está en una reunión con sus cuates viendo el americano el lunes por la noche, o no sé, pero si quieres que te conteste instantáneamente, otra cosa con los mensajes de texto, quejas, es que le dije que te quiero y él nomás me dijo hola, es que le dije que me, que lo amo, más me dijo te quiero, y es que yo le dije que te adoro y él nomás me dijo que me ama, entonces, la verdad, cuando nosotros encontramos eso, en cómo actuamos en los mensajes de texto, cuidado, quiere decir que tenemos problemas con las ataduras emocionales, ¿por qué? porque nunca nos llenamos, porque siempre queremos más, 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 y las personas no, pues no son un animalito que podamos entrenar a contestarnos como nosotros queremos, cada quien demuestra sus sentimientos de manera diferente, y lo que yo le recomiendo a todo mundo, céntrate en las virtudes, no es lo que tú esperas, aprende a distinguir las virtudes de tu pareja, y vive de eso, y no que nunca te, nunca te dé alcance porque nada te llena, ¿sí? Otro síntoma de atadura emocional insana, es cuando quieren pasar todo el tiempo juntos, lo que tenemos que entender es que efectivamente la pareja es muy importante, sí, pero tenemos vida, o sea, tenemos amigos, hermanos, padres, hobbies, pero si todo lo queremos hacer con la pareja, aguas, ¿por qué? porque es otro síntoma inequívoco de que tenemos problemas de ataduras emocionales, ¿cómo ves, George? Sí, como dice mi querido doctor, todo en exceso es malo, ¿no? hasta la virtud, entonces, sí, nuestros lazos afectivos deben ser firmes, deben ser fuertes, cultivarse, enriquecerse, pero sí no llegar a una dependencia enfermiza, ¿no? eso de que si me dejas me mato, ¿no? o sea, pues no, hay que pensar que que las personas no nos pertenecen, ¿no? ni los hijos, ni la pareja siquiera, ¿no? porque a lo mejor en determinado momento, pues te dejan de querer o les dejas de gustar o viceversa y entonces, pues tienen derecho a volar y hacer su vida y no por ello nos vamos a derrumbar moralmente y a tirarnos a la depresión, ¿no? porque hay que pensar que antes que nada para ser felices y para querer a alguien tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? entonces cultivar desde adentro nuestra propia autoestima y nuestro amor a nosotros mismos para entonces poderlo dar a los demás y esos lazos afectivos, ser amorosos y constantes con ellos, cultivarlos, pero no querer que todo el tiempo estemos yendo a todos lados así con la pareja, hay que respetar también ciertas individualidades, ¿no? en la misma pareja, en los hijos, en la familia, en los amigos, ¿no? porque también hay amigos que quieren que todo el tiempo a lo mejor estar pegados y hacer todo cuando tú también necesitas tu vida en pareja y en familia, entonces los equilibrios siempre, ¿no Héctor? son lo más difícil en ello y los excesos, como te digo en este caso de hacer de ese lazo afectivo un ancla, o anclar a la persona o tratar de amarrarla más que tener ese vínculo, pues ya raya como dices en lo tóxico y en lo enfermizo, ¿no? y precisamente eso causa que a veces muchas de esas personas pues lo que quieren es romper ese lazo y ese vínculo, ¿no? que les pesa. No, bueno, pues es que imagínate, o sea, tú entras a una pareja para enriquecerte, para enriquecerte como persona y enriquecer a la pareja, pero si tu pareja o tú mismo, digo, somos muy buenos para ver los defectos de los demás, pero a veces nosotros somos los del defecto, o sea, entender que un efecto afectivo y en el caso de la pareja es muy profundo, no implica que vas a dejar de hacer todo lo que es la vida, trabajar, tener amigos, tener tus hobbies, tu familia de origen y bueno, hay gente que no escucho mucho en terapia que me dice, es que ahora ya somos pareja, pues ya estás, ya todo pareja, digo, no, espérate, pues y les pongo el ejemplo, a ver, trata de ir al baño en pareja, a ver si cabes, ¿no? ¿verdad? O sea, no, pues ni a relevos, digo, es un ejemplo muy tonto, pero al final del día, imagínate que todos, o respira más rápido para que les toque de menos, jajajaja, ándale, sí, o imagínate que tienes tus jueves de domino y pues llegas con tus cuates al domino, con tu novia, pues espérate, pues ni sabe jugar, o al revés, ¿verdad? Que tengas su jueves de domino y que llegue y que llegue al café o a la comida o al barecito, que se van ellas solas y llegue con el novio, pues incomodas a todo mundo, ¿no? Entonces, hay que entender, hay que entender que si bien el lazo es profundo, si el lazo es muy íntimo, eso no implica que tengas que estar pegado. Al final del día, si nosotros vemos un edificio griego o romano, lo que lo sostiene es la distancia entre sus columnas, como decía Jalil Ibram, si, no, pues imagínate si pusieran todas las columnas juntas, pues se caía el templo, entonces precisamente lo que la hace fuerte es esa distancia que hay entre las columnas, entonces en la pareja precisamente es lo mismo, esa distancia es lo que la fortalece, porque así creces profesionalmente, creces como persona. El hecho de que tengas un hobby, un gusto, además de la satisfacción de hacerlo, te enriquece, y esa riqueza personal es la que pasa a la pareja y es lo que la hace crecer, pero si todos, todos quieres hacer juntos, lo único que va a pasar es que vas a entorpecer al otro y a ti, y lejos de avanzar, te vas a estancar o incluso a retroceder, entonces es muy importante trabajar esa parte. Otra parte muy importante son el celo, si, el celo es un apego antinatural, el exceso de celos, todos podemos decir y es muy discutible que un poquito de celos está bien y es natural, no es mi postura, pero está bien, está bien, si, los celos no son interés, los celos son inseguridad, pero bueno, vamos a dejar que en un límite bajo está bien, pero cuando tú estás celoso, en el caso de celos, específicamente el de los celos, pero bueno, si estás celoso hasta de los papás de tu pareja, de los hermanos de tu pareja, pues oye, eso ya es totalmente sano, ¿no? digo, o de las primas que luego se encuentra uno, ¿verdad? pues digo, todos tenemos derecho a tener primas y hacer cariños con las primas al final del día, el punto es que tenemos que ser coherente, ¿no? otro síntoma de atadura emocional insana es cuando planeas el futuro demasiado lejos, muy pronto, es decir, si tienes unas semanas y ya estás pensando en ponerlos a vivir juntos, vamos a comprar un coche entre los dos, este, vamos a, pero, o sea, primero hay que irnos conociendo, vamos viendo y poco a poco nos vamos involucrando, pero hay gente que en las primeras de cambio ya está haciendo planes en pareja cuando todavía ni siquiera sabemos si esa pareja va a ser viable, entonces, cuando entremos en esa situación, es un síntoma inequívoco de que tenemos problemas con ataduras emocionales insanas, otro síntoma muy, muy, muy importante, los amigos y la familia, si los amigos y la familia nos están diciendo que están viendo que tenemos una relación de apego insano, hay que hacer caso, habrá a los envidiosos, pero hagamos caso porque seguramente ellos están viendo algo que nosotros no estamos viendo, otra cosa, si nosotros somos siempre los que iniciamos, oye, vamos al cine, oye, vámonos de día de campaña, oye, vámonos de vacaciones, oye, espérate, pues dale chance al otro que también te proponga, no nada más tú tienes que proponer, entonces si todo el tiempo estás proponiendo, haciendo generar ataduras emocionales, lo estás comprometiendo a cosas, entonces dale chance, espacio a tu pareja que también supiera y también tenga sus tiempos, la última cosa que voy a decir de esto, cuando todo el tiempo estamos hablando de la pareja, aguas, cuando nos volvemos monotema, cuando lo más decimos, es que es bien linda, es bien simpática, es bien exitosa, es bien, oye compadre, y cómo va a estar la final del fútbol, no, pues es que a ella no le gusta, pero fíjate que ayer fuimos y hicimos y bajamos y tornamos, aguas. Digo, a lo mejor se entiende, en los primeros días que conoces a alguien te impresionas y te gusta y bueno, hasta los cuates te dan chance, pero ya hacerlo continuo y fijo, no, ahí sí ya está, ahí sí ya está de preocupar el asunto. Sí, no, no, bueno, es que al final del día, cuando la gente se vuelve monotema, quiere decir que hay una obsesividad ahí, o sea, como tú dices, al principio, pues sí, es esa emoción de conocimos a alguien y no nada más, también amigo, cuando entraste en un trabajo nuevo, o un emprendimiento nuevo, pues sí, es normal que hables de eso, pero ya después de 15 días, ya todo el mundo te dice, ya nos platicaste, hombre, ya, 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 ya no lo presentaste, y pues sí, sí, está papo, no, y es simpático, pero pues ya, platícame otra cosa, no, entonces, hay que poner muchísima atención a todos estos comportamientos insanos, que llevados con, con, con equilibrio, llevados de manera somera, poco a poco, son muy sanos, porque es lo que nos lleva a profundizar nuestras relaciones, pero si se convierte en el centro del universo, y lo único que hacemos es, y aparte lo, lo estamos forzando, forzado, como bien dijiste hace rato, si a mí me forzan a hacer algo, por lo más seguro se puede salir corriendo, ¿por qué?, que pues, tanto atraganta, ¿no?, entonces, hay que tener mucho cuidado en observar esos comportamientos obsesivos que generan ataduras emocionales tóxicas. Sí, diríamos, querido Héctor, así a manera como de, de moraleja, que esos lazos no se vuelvan son cadenas, ¿no?, y de amargura, ¿no?, además porque a todos nosotros hay que, hay que darles nuestro espacio, nuestra propia intimidad, aún como parejas, ¿no?, a los amigos, a los familiares, tenerlos cerca y a la vez lejos, darles también su espacio y, 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 y que cultivar esa amistad no represente, eh, precisamente una loza o un peso que cada quien, eh, tenga su vida y como, eh, se dice muchas veces, pues dejar, a veces que te extrañen un poquito, ¿no?, ¿verdad?, a veces, eh, o darse a desear con eso, ¿no? Las relaciones, claro, las relaciones de negocios, de amistad o de pareja, tienen que ser un sostén, no un lastre, ese es el punto. Claro que sí, así es. Cuando ya te está pesando, ya vale. Sí, no, no, es justamente, te iba a decir hace un momento, y, y lo comentaban aquí en el chat, a Naroc, me parece, que precisamente por eso hay tantos divorcios, ¿no?, este, antes, bueno, los convencionabilismos sociales no los permitían, hoy en día sí, o sea, no hay, no hay un curso para cómo debas de llevar esta vida y esta convivencia, se entiende que al principio los recién casados o los recién juntados, no necesariamente casados, anden para todos lados y, y te los ves hasta en la sopa siempre juntos, siempre juntos y, y ya después, bueno, comienzan a tomar, eh, 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 los, sus respectivas, eh, posiciones, las cosas, como dicen, andando, la carreta se acomodan, las calabazas, pero como no te, no te enseñan, a, a, nadie te enseñan, no hay un manual, digamos, justamente para esa convivencia, qué tanto debes de estar junto, qué tanto debes acompañar, qué tanto es tu responsabilidad de estar, eh, qué tanto de dejar solo, porque hay también algunos que se casan y, pues, la dejan a la mujer en la casa y, y, y se les pierden tres días, ¿no?, ¿por qué no veniste a dormir? porque no tenía sueño, no, pues, tampoco, ¿verdad?, pero este, no, 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 bueno, cuántas parejas conocemos, los que ya tenemos ciertos años, que duraron cinco o seis años de novio y, 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 y todo hacían juntos, nomás se casan y ya no quieren ni verse, ¿no?, pero el punto es este, efectivamente no hay un manual, pero lo que sí hay es sentido común, o sea, si ya no te está gustando, está mal, háblalo, o sea, decirle, oye vieja o viejo, pues dame chance de irme con mis cuates o con mis amigas, o déjame ir a ver a mi mamá, o, 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 ¿sabes qué?, que va a haber una reunión de, de exaludos de la secundaria o de la universidad, o lo que sea, pues yo voy contigo, no, pues, ¿a qué vas?, o sea, tenemos nuestras dinámicas, nuestros chistes, nuestras formas, y a regresar, se ha fortalecido, fortalecida, porque vengo enriquecido, entonces, esa es la parte importante, efectivamente no hay un manual, pero si hay un sentido común, que siempre nos dice, si un zapato te aprieta, pues no es de tu medida, así de simple, entonces, ajá, para pensarlo así, si me está lastimando, está mal, es así de simple sentido común. ¿Cómo es cuando alguna de las partes de la pareja, digo, ya me estoy metiendo en muchas broncas, pero siente, no, 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 no es mi caso, siente, este, precisamente eso, cómo empezar a mediar o a hacer cosas solos, este, cuando la otra persona todavía está muy amueganada, no, digamos un matrimonio reciente, y ya el, 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 el chavo empieza a sentir, este, pues que extraña un poco su soltería, no, porque básicamente casi siempre son, son los hombres los que empiezan así, chin, que hice, y entonces, cómo, cómo, cómo pedirle a esa pareja que te empiece a soltar un poquito la rienda, sin que la otra persona, pues, digamos, te haga drama, o diga, ay, no me quieres, No, mira, yo creo que es muy simple, es muy simple, es muy simple, pues, hablándolo así de sencillo, pues, nada más es decirlo, y, 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 y yo lo que diría es, así como empieza la relación, así pasa, entonces, si desde un principio tomamos acuerdos, como les he dicho siempre, el tema es tomar acuerdos, es decir, ok, somos, deja, somos lo más importante, pero tengo familia, amigos, primos, socios, compañeros de trabajo, y, pues, también tengo que pasar eso, y además lo disfruto, o sea, es un pecado disfrutar algo sin la pareja, al contrario, como pareja, a mí me daría muchísimo gusto ver que mi pareja está haciendo algo que me hace feliz, aunque no esté yo ahí, o sea, la felicidad condicionada, a la condición, ya está condicionada a la actitud que tenemos ante la vida, y a cómo lo enriquecemos en todo lo que somos capaces, porque si bien somos pareja, somos amigos, socios, compañeros de trabajo, hijos, primos, vecinos, etcétera, 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 y tenemos que vivirnos desde todo lo que somos, para poder ser a la pareja. Exacto, sí, del espacio, motivar, como dice, a la misma pareja, a tener sus pasos, sus reuniones, sus encuentros, hasta sus viajes, oye, vete con tu amiga, Acapulco, el fin de semana, no hay bronca, yo aquí me organizo, y cosas así para, como dicen, también para tener de qué platicar, ¿no? Si se hacen todos juntos, ¿qué le platicas? Pues es que, así de simple, si no sales a la vida, si no sales a la vida enriquecerte, ¿cómo vas a enriquecer a la pareja? Así es, pues maravilloso, como siempre, mi querido coach, que desafortunadamente que te, que te conozcamos después de tantos errores en la vida, no, este, digo, para. No, pero, pero siempre, 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 siempre hay tiempo para, para retomar el buen camino. Bueno, y no, es mi caso, no, un amigo, el hijo de, el hermano. No, no es el amigo de un primo. Gracias, querido coach, como siempre, un placer, tus consejos de vida. Jorge, un abrazo y gracias a toda la gente. No, y gracias, gracias, hoy que entramos muy tarde contigo, pero, gracias por tu paciencia y...